Pues buenas tardes, soy Traxium y sé que bienvenidos a un nuevo capítulo, a la serie con Epiro Y si recordáis, os dije en el capítulo anterior que mi intención era que pasaran unos días, unos, bueno, unos meses, unos años quizá incluso Pues simplemente dedicándonos a regenerar manpower, a recuperar nuestra, bueno, una economía que tenemos que es bastante buena, ¿vale? Pues que avanzarse, hacer más edificios, etc. Y esa era la intención, ¿no? Pero de repente, entre todas estas tribus, estas guerras que le han declarado a nuestro aliado, que como veis va a estar bastante fastidiado el pobre Pues entre todas esas guerras se me había colado una, que es que Tebas me ha atacado en solitario Obviamente yo entiendo que va a llamar aliados Tiene una liga defensiva con esta gente Pero parece que no tiene aliados en sí Entonces, no entiendo muy bien este ataque que emite Tebas Ya digo, con 9.000 hombres, en principio no tendríamos ni que reclutar Pero obviamente lo que sí que vamos a hacer es subir el mantenimiento de nuestras tropas Y avanzar hacia ellos Por cierto, ni siquiera han subido su moral tampoco Así que yo entiendo que contamos con un tiempo, ¿no? Para venir, veremos si se une alguien más a la guerra Si no, ¿qué pasa exactamente? En fin, podemos tomar la siguiente tradición Que serían las colonias militares Una forma ancestral de asegurarse de tener tropas leales disponibles Y de recompensarlas de forma justa Se entregaban parcelas de tierra Llamadas cleruquias a soldados griegos nativos en recompensa por su servicio militar Pues muy bien, ahí las tenemos La siguiente tradición Y bueno, mientras viene nuestro ejército Vamos a ver si podemos hacer colonias Una colonia Y no podemos Plot twist Vale, han creado más tropas O sea, la guerra que nos interesa es esta Tienen 10.000 hombres Mientras no llamen a nadie más Yo supongo que está bien Vale Y mira, tenemos una pequeña resorveman power Sin ser nada ominoso Obviamente, ¿no? Pero Pero bueno, vamos a intentar Ver si les podemos dar caña Están asedándonos una provincia No tienen nada más que hacer Quizá atacan un poco por despecho Pero no entiendo muy bien este movimiento de la inteligencia artificial Quizá Bueno, si crean otra unidad más Pues obviamente sí que vamos a tener esa ventaja Y bueno Unas cohortes que por cierto son muy leales al general actual Con el cual nos tendremos que llevar bien Vale Vamos a tratar de sustituirlo Por uno que tenga algo más de habilidad Pirro, por ejemplo Tiene más habilidad Está ya mayorcillo, ¿eh? 53 añitos Ahí Vamos a esperar aquí Y vamos a terminar de subir esa moral No quiero ningún tipo de fallo Vamos a cambiar la habilidad por escaramuzas En principio Esto Efectividad táctica Por cuestión de Arqueros Y la infantería ligera Es lo que más lo eleva Vale Quizá Obviamente me gustaría Poder aumentar más Nuestra Nuestras reservas de Hombres, ¿no? Pero Trabajamos con lo que tenemos Daorsi crea la guerra contra nosotros Vale Esto ya es más problemático Daorsi Son estos tíos de arriba Esto ya es muy malo Esto es muy malo realmente Podemos crear otro ejército Pero Joder Me gustaría acabar esta guerra pronto Ah, estábamos sin mantenerlos fuertes Porque soy tonto Perdido Oh Qué fallo más gordo, tío Vamos a atacar ya No quiero que me quiten el fuerte Dios Mío Los refuerzos que traen Van sin moral Y llegamos en marzo Así que espero que esta guerra Sea lo suficientemente rápida Pasan incluso de reforzar Al final Parece ¿Qué pasa con nuestra moral, tío? La táctica no es mala Pero si he puesto escaramuzas ¿Verdad? Porque estamos con cuello de botella Entonces está 100% seguro Que habíamos puesto escaramuzas Ostras Esto es malísimo, eh Bueno, se han hecho muchísimo Muchísimo daño, tío Habíamos perdido el doble de hombres que él Ostras Qué mal Qué mal Qué mal Bueno A ver Contra esta gente 70.000 hombres, tío Bien con 70.000 hombres Hola Bueno Encima con esta batalla Ostras Qué puto desastre, tío Tío, estoy 100% seguro Que había puesto escaramuza Quizá es lo que tenía Pirro seleccionado Por algún motivo Dios, qué desastre Pero cómo me pueden ganar estos Y esta batalla Porque, o sea, literalmente Ahora ellos refuerzan Y esta había sido una masacre O sea, nos ganan Literalmente ellos refuerzan Y nos ganan Lo que pasa es que no lo están haciendo Porque, yo qué sé Son estúpidos Lo bueno es que hemos puesto por aquí Algún fuerte Supongo que eso los ralentizará un poco Aunque su objetivo va a ser ilirio Tío, puede acabar esta batalla Es absurdo Y encima ellos tenían Tenían penalizador No entiendo nada Madre de Dios Supongo que es algún tipo de bug Han matado Mil hombres más ellos, tío En fin Ah, pues qué pena Esta guerra de aquí Realmente No tenemos, creo, a nadie Que nos pueda ayudar De hecho, estos Que probablemente serían Los que naturalmente Podrían ser nuestros aliados Es cierto que he olvidado La diplomacia del norte ¿Vale? Eso es cierto Y eso es mi culpa Claramente Pero bueno Que yo qué sé Guerra de diferente religión Probablemente nadie nos quiera Por aquí arriba Y bueno Ahí está Eolia Y el resto Aguantando como pueden Pero vamos Que esas guerras No hay progreso En nuestros asedios Ay Mira Ya podríamos sacar pesados Yeah Bueno, pues la del norte Si luego podemos hacer algo bien Si no, tampoco pasa nada Realmente Haremos lo que podamos La guerra de Tebas No debería ser complicada Eh Lo de arriba Sí, obviamente Si nos vienen con 70.000 hombres O con esas 12.000 de momento Se podría aliviar Y darle paz blanca A esta gente Te voy a tomar por el culo Me la suda bastante Esta provincia No quieren Pues nada Tendrás que ser Full anexionado ¿Tú qué? Curioso que no se hagan En las provincias cercanas En fin Vamos a Intentarlo Chicos Vamos a intentarlo No te No te lo tiene Por qué ser sencillo Nada Pero desde luego Esta guerra Hay muy poquito Que hacer Y Liria griega Bueno, pues mientras Perdamos solo esa provincia No es excesivamente grave Es grave Pero no sé No es el fin del mundo Al menos Me gustaría no perderla Obviamente Pero bueno Que si Si es lo único que perdemos En esa guerra Contra 70.000 hombres Teniendo nosotros 10.000 Pues que tampoco Tampoco lo veo grave ¿Sabes? O sea, no es el fin del mundo 110 hombres por desgaste Ni siquiera está avanzando Este asedio, tío Tienen nivel 2 De fortaleza Vamos a seguir trabajando Con ligeros Al menos en el momento Hasta que tengamos Más espacio Tío, puedo rendirme Ante esta gente Y nos ahorramos El trámite Si es lo que queréis ¿No? A ver Vamos a probar Dándole solo ciudades No No, tío Le damos la provincia entera Y que le den por el culo No No voy a perder hombres En defender esto Lo siento mucho Es una provincia Que no nos costó Demasiado conseguir Obviamente Es una putada Para nosotros Pero bueno Ya la recuperaremos En el futuro Vamos a centrarnos En esta guerra Y en tratar De recuperarnos No es el fin del mundo Tampoco Perder esa provincia Dios Frigia está Hasta arriba Es cereal Tío Parece que es un Bien buenísimo Bueno Eso Espero que Nadie nos decade la guerra En un Breve espacio de tiempo Tampoco creo que sea Tan difícil Al menos esta gente No ha llamado aliados Ningún tipo Encima es que Estamos siendo majos Tío En plan Dándole Tropas a todo el mundo O sea Garantizando Etcétera No pero obviamente Ellos se veían Muy fuertes Tenemos que buscar Algún aliado En el norte Y la orsia Creció de ser Una mierda Que era esto A tener toda iliria De repente Creo que tiene que tener Unos buenos aliados Supongo Tregua con Macedonia Nada Tiene muchas alianzas Tío No sé Ya recuperaremos Iliria Griega Tiene que estar En manos de griegos Como debe ser Bueno avances Por ahí Perfecto Ya empieza a avanzar Nuestro asedio Somola Vale Vamos a juntar Las tropas Y tenemos 15 15 para un ejército Está bien Me gustaría tener Mínimo Otro De 15 De todos modos De haber estado Bien Bien Vale Se nos muere Un hombre De haber estado Bien Y haber podido Pelear allí Habíamos podido Hacer alguna Cosilla más Imagino Ya sabes Ir ganándoles Batallas Primero Poco a poco Tío Aunque fuera Una paz blanca Se podría Se podría Rascado Algo Tío Pero nada Ahora mismo Estando como estamos Está imposible Y encima Aquí mientras tanto Van a hacer esclavos Entonces tenemos que Quedarnos la provincia Por narices Que van a ir Haciendo esclavos Y claro ¿Qué haces Ahora? ¿Sabes? Pues nada Vamos a hacer un nuevo Un nuevo ejército Para ir a por ellos Paeonia Nos declara la guerra No me jodas Igualmente Ejercitos Mediocres Si tuviéramos En forma Ni nos toserían Tío En fin Es lo malo ¿No? Tener Ahora mismo De no tener Más bien De no tener Tropas Eh Esta serie es demasiado Pequeño Tiene un nivel Dos de fuerte O algo Tío Tiene un nivel Dos de fuerte Es que hay que ser Capullo Tío Y esto Se quedará En la provincia De arriba ¿No? No Demostrar superioridad Solo O sea que La idea Es no perder Batallas Bueno Tendrían que asedir Este momento Así que tenemos Algo de tiempo Ahí Aquí tenemos Que acabar De esta mierda Que pena La batalla ¿Cuántos hombres Habremos perdido Gratis? Es que me da Mucha rabia Tío Ah Pero bueno Yo creo que es eso Tío Que cada General Debe tener Su Cada general Debe tener Su ¿Cómo decirlo? Eh Su táctica Y si la dejé asignada Al cambiar a Pirro Debió cambiarse la táctica Porque no se me ocurre Otro Porque estoy 100% seguro De que le di Escaramuzas Porque vi que era mejor ¿Sabes? Y digo Mira Aunque No les reventemos A moral No es cuestión Esta batalla De aguantar Que es a lo que están jugando Las tropas Sino a De hacer daño Tío Les hacemos muchas bajas Perdemos pocos nosotros 100% de éxito Pero La realidad Va por otro lado Amigo Ahí se asoman Me cago en su puta madre 30k Es que 30k Nos podríamos tener Nosotros perfectamente Tío Nada Pues venga Sigue asediándonos Y no tengo pasta Como para sacar Un mercenario Tío O sea Quizás si la tenga Menos para Son sacarle Alguna victoria Nada Pero es que nos interesa Acabar esto Primero Tenemos 20k Nosotros Más o menos 20k Con un mercenario Le dábamos la vuelta A esto Puedo tratar De sacar Más pasta Claro También tenemos que entender Que hemos perdido Una provincia entera Que no estaba pasta Teníamos edificios Construidos allí En los que nos hemos dejado Dinero Etcétera Entonces Bueno Vamos a ver si se le puede Dar la vuelta A esta situación Es complicado Con el escaso Mapo que tenemos Quizás es una forma De decirte No te expandas tanto Pero bueno Nos perdió muchos hombres En batallas estúpidas Y ese ha sido Un poco el fallo Hay que tener un cuidado Increíble En este juego Cuidado que flipas Es que encima Me habrá hecho esclavo El imbécil De este Tío Porque no tenemos aquí Fuerte Porque vea lo mismo Porque en Larisa Y aquí Está siendo imposible Tener un edificio Decente Voy a tener que cargarme Un granero O algo así Habría sido Lo suyo Supongo que aquí Lo suyo Es educación moral ¿Se ha quedado De Tebas? Sin más ¿Por qué está Al 93%? ¿Por qué tienen Provincias nuestras? Ahora por hacerme Una guerra estúpida Y hacerme perder El tiempo No sé Supongo que estamos Tan débiles Que se atreven Todo el mundo Ahora A atacarnos Guay Y encima Aquí no puede Buah Claro Esta provincia No la tenemos Conectada Ahora Esto no tenemos Conectado Ahora Esto ande gratis Tío A ver No se llevan No se llevan El problema Es que no tengo Forma de Llevar mis tropas Hasta las suyas Porque Puedo utilizar Los barcos Pero es que voy a ir De 12k en 12k Y eso es muy lento Tío Tienen 10k Por ahí Es muy lento Pero es que es lo único Que podemos hacer Tío ¿Dónde está yendo este? Claro Es que aquí no podemos defender Es infranqueable Vale Vamos a separar De aquí Tres unidades Y los vamos a meter En los barcos Y los ponemos Por aquí Hasta que podamos Traer al resto De los hombres Y claro Es que mercenarios Si hubiera mercenarios Por aquí arriba Pero no es el caso Pobre tracia Tío Oh Cómo me arrepiento De la guerra Con Macedonia De haber dado Esa paz Tío Hubiera sido Lo suyo Tío No sé si podríamos Ganar esto Realmente A pojo Ellos sí que vienen Tío pues queremos Pegarnos con ellos Estamos en escaramuza Sí Se van Tío esto me da rabia En el EU En el EU En el EU No pasa Tío En el EU Si tú les das acceso El enemigo También tiene Yo creo que es lo justo Y aquí no pasa Tío Bueno hay que jugar Con ello Vamos a dejarles Entrar a nuestro territorio Supongo que va a ser Eso lo suyo Mira tío Si consigamos Si consigamos Una paz blanca Estaría de lujo Al fin y al cabo Es cuestión De ganar Batallas Ah no Están matando A gente Tío Están bloqueados No hay batalla Aquí Se están moviendo Hay pata Vale Aquí hay batalla Venga Una victoria Por favor Una victoria Tranquila Aquí nos sale mal Voy a poner aquí Un general Mira tú eres bueno ¿Por qué sale en amarillo tío? Nuestras tropas son de peor calidad Que las del enemigo Eso me lo creo Estas tropas son mierda Pero No sé La táctica y demás es El terreno beneficia al enemigo No es la gran idea Pero Deberíamos ganar Le hemos hecho No Nos ha servido mal La táctica además Están con engaño Engaño Mirad Aquí podríamos jugar Con falange Bueno Una victoria Es lo que queríamos ¿No? Lo que pasa es que Tío Este más El desgaste Es muy brutal En este juego Bueno Hemos ganado Ah es que solo me gustaría Tener otro ejército Tío Otra opción es Utilizar a los mercenarios Para defender Todo este área Y mandar a nuestro ejército A A la zona enemiga Aquí podríamos consolidar Es que consolidar Es perder tropas Son leales a pirro ¿No? A filetas Es que tienes filetas Tío Literalmente Su objetivo Es Demostrar superioridad Tienen que ganar batallas Y no la están demostrando Tío Nah Y es que con esta grado No recuperamos manpower Eso es lo peor TEN Tener 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 Esto va a funcionar. Bueno, vamos a ver si conseguimos defender algo. Supongo que si nos toman esto casi que se acabó. No lo sé. Pero bueno, si viene a nuestro terreno, creo que les podemos dar caña. ¿Cuánto ganamos? 4 es muy poco, tío. Nada, y quitando mantenimientos por aquí no hacemos mucho. Voy a poner impuestos altos y libre comercio. Ganamos 7 así. Y es que estoy reclutando ya. Ir reclutando ya a los mercenarios porque vayan cogiendo moral. Nada, termino este asedio, tío. Gracias, nos浸 Godz. Esta es mi lejos. �� Ay, tengo demasiados pocos hombres Se han pirado Parece No, ahí viene Ah, no sé Quizá esto sea GG, chicos Me da palo Decirlo, pero creo es GG No sé, probablemente lo sea Vamos a intentar Darle la vuelta a esto Pero no pinta nada bien Por no jugar bien el manpower Al final todo Gira en torno a eso Es la forma del juego de limitarte Se están cargando Poblaciones, tío, gratis Continuamente en esta zona Por no poder construir un fuerte, tío Van a atravesar Si cruzan, tío Voy a reclutar a estos mercenarios De momento no Quizá vayan por arriba Aquí hay otro fuerte Es que sin acceso es imposible, tío Y esto es injusto, tío Que ellos puedan cruzar por Macedonia Y nosotros no Es WTF Es un no entiendo por qué Igual cargo Mi otra partida En Iron Man también Y jugamos con ella, ¿vale? Vale, me van a atacar aquí Veremos qué tal sea la pelea Son menos en principio Y tenemos una táctica buena Tenemos buenos hombres Menos mal que hice buenos triremes, tío O sea La inteligencia artificial Casi no se prioriza Lo naval de momento De momento parece que no vienen Ahí empieza la batalla Les hacemos mucho daño, coño Es que esto es lo normal Claro Si es que Lo normal es esto, tío Lo normal sería esto siempre, tío Con las tácticas de escaramuza Si se seleccionan Lo que no puede ser Que perdamos mogollón de hombres Gracias, tío Bueno, si nos atacan Y tenemos ventaja De terreno Deberíamos ir bien De todos modos El Warscore no tendría que estar En menos cuadro Pienso Escaramuza, vale Vamos a tratar De recuperar algo Supongo Y estoy un poco Siguiendo por detrás Si nos cruzáis algún ejército Aquí estaría bien, tío Eso también os lo digo Vale, hay batalla aquí Teoría se nos da bien A nosotros A ver qué daño Les hacemos Vale Les damos una paliza Otra vez Madre mía Los chetos No Volvemos a ganar ¿Esto qué es? Que hay gente con hambre Vaya Que ahora mismo Hay gente con hambre Creo que es el menor De mis problemas Vamos a ir con Este ejército Pesado Supongo Levantando Asedios Tiene arqueros Y tal Oye, y la paz blanca Tío Imposible De momento De momento Es que es eso No me ha ganado Ni una sola batalla La superioridad No me la está demostrando O sea, no la está demostrando La superioridad Vale Vamos a ir poco a poco Si hago falta Si hago falta que se me acabe alguna tregua Y me vuelva a atacar Alguien Que es lo que va a pasar 100% seguro ¿Han cruzado? No, siguen aquí ocupados Con un fuerte Bueno, a ver si le podemos dar la vuelta Yo que sé No pinta excesivamente mal Esta gente está teniendo desgaste Al menos también Yo que sé Es que encima es un país muy pequeñito Tío O sea, 30 casos Tendríamos que tener nosotros Sobradamente Desde luego que podríamos Quizá hagamos otra Otro ejército Similar a este De arqueros Y infantería ligera Creo que sería bueno Si ganamos así Tío Si se puede sacar mogollón Al menos hacer mogollón De daño en Batallas Vamos a poner ejército nacional Todos los hombres Que podamos tener Son bienvenidos Vaya A ver Si me atacan con todo Está over supongo Pero yo que sé Menos 33 Tío Y el resto de sus tropas ¿Dónde pueden estar? Tiene que agarrarlas por ahí Pero bueno Brecha Ah, están invadiendo ahora A Tracia Joder Pues nos viene de puta madre Podemos llegar hasta aquí Si les conseguimos Peler ahí Sería brutal Vale Hemos perdido el efecto Del sabio aquel Que os acordáis Que llegó al país Que nos ayudaba Bueno Pues lo hemos perdido Porque Ha desaparecido Misteriosamente Tenemos que lo habrá Reclutado a alguien Vamos a juntar estos dos Estamos en un punto positivo Dios mío Tracia Tío Pobrecitos Para un aliado Que tenemos Y pasa esto ¿Sabéis? Hago un aliado Y pasa esto El charniz es bueno Claro que esta gente Es como muy Mayor ¿No? Un investigador Ah Podría haber puesto Al otro Era mejor Realmente Venga A ver Aquí deberíamos tener Ventaja Ellos tienen Están atacando fuerte Y deberían tener Un pernizor Por eso Lo que pasa es que Estamos tardando mucho En llegar Quizá debería haber utilizado Marcha forzada Estábamos bien de moral Bueno Esperemos que no caiga El 7% Lo único Ahí va Esto no lo estoy moviendo Vale Dame una buena noticia Disciplina Infantería pesada Lo podemos pillar No es que tengamos Mucha infantería Pesada Vale Parece que hay batalla Parece que es favorable En cualquiera De nuestras dos provincias Así que Vale Sigue habiendo Tropas de esta gente Por allí Obviamente En el momento En el que Vengan a por nosotros Se va a complicar la cosa Vamos a ver Si podemos dar Algún tipo de paz Tras esta batalla Si es que tiene lugar En algún momento Bueno Hacemos muchísimo daño Crisis en Frigia Eso es bueno Porque Frigia Tiene provincias Que queremos La vida moral Se la destrozamos Está perdiendo ahora El doble De tropas Que nosotros Es que es Lo que era normal Vale Vamos a tratar De recuperar Pelagonia Tres puntos Positivos Tío Tres Dios Nada A ver Con la cantidad De tropas Que tienen Va a ser Muy complicado Esto es fuerte Además A ver Supongo que Tiene un fuerte Ocupado nuestro Le da muchos puntos No Porque antes Tenía uno más Creo Y tampoco Le daba tantos En fin Vamos a dejar por aquí Este capítulo Chicos Gracias por llegar Y nos vemos En el próximo Chao Chao